Marcelo Ebrard, de rival de Sheinbaum a miembro de su gabinete. A finales de 2023, Marcelo Ebrard tuvo una serie de desencuentros con Morena y con Claudia Sheinbaum, luego de que no fue favorecido con los resultados de la encuesta interna para buscar la presidencia, los cuales con el paso de los meses fueron quedando atrás y comenzó a operar para la exjefa de gobierno, quien al ser electa como la virtual presidenta de México, limó asperezas y lo sumó a su equipo de gobierno al punto de ser uno de los primeros miembros de su gabinete y ser el próximo secretario de Economía. Soy Cintia López, yo influyo.